Junior Esquimaya quien también lanzó en el día de hoy para la victoria de los Tigres del Licei frente al conjunto de los Gigantes. Habían lanzado en esta misma semana y ya hoy estabas listo para lanzar otra vez, Maya. ¿Qué te dio esa fuerza? ¿Qué te dio esa confianza para subirte al montículo otra vez? Bueno, yo siempre soy así, así van a ver a Junior Esquimaya y si ahora en la final me tienen que usar de relevo voy a dar lo mejor de mí. Salí en ese inni que era lo más importante para la ofensiva. En el otro inni me sentí un poco como raro en mi picheo, pero nada, salí a darlo todo. Yo sabía que el equipo lo necesitaba y salí a darlo todo y le doy gracias a Dios por este triunfo y es verdad que me siento súper contento por estar en la final con este equipo tan grande de los Tigres del Licei. Muchos momentos difíciles en el juego, se iban delante, empataban y demás. ¿Qué les hizo? Mantener la cordura y saber que todavía había mucha oportunidad de poder irse adelante y ganar como lo hicieron. ¿Qué pasa? Que la calidad de los jugadores de aquí es increíble, ya que todos somos jugadores de experiencia y de un momento a otro nosotros sabíamos que Juan Francisco tenía que decidir el partido porque es la ola mayor de este tsunami como le puse yo a partir de este momento y nada, me siento súper contento y vamos a estar en la final y vamos a ser campeones. ¡Felicidades, Maya! ¡Gracias! ¡Seguimos!